No creo que tengas muchos amigos, ¿o sí? Me gusta mi privacidad. Ay, a mí también. Es otra cosa que tenemos en común. Odio cuando alguien está dando lata. Le echas indirectas y como no entiende, pues no se va. Y luego el silencio, ¿a poco no? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Oh, claro! ¿De veras? No. Por favor, no quiero regresar. ¿No sabes qué gacho es que te considere de... Bueno, a lo mejor sí. Por eso debemos estar unidos. Déjame quedar, di que sí. Porfis, porfis. De acuerdo, quédate. Pero solo una noche. Oh, gracias. ¿Qué? No, no. ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! ¡Ah, caray! ¡Qué padre, digo! Claro, no te conozco ni tú a mí, así que prefiero dormir afuera, ¿no? Ya me voy. Buenas noches. Digo, me gusta el aire libre, soy un burro, pero si estoy solito me aburro, pero ya estoy acostumbrado. Soy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ey! ¿Qué están haciendo en mi pantano? ¡Muy bien! ¡Salgan de aquí fuera todos!